estas son algunas de las conexiones más comunes en cpvc muy bien acá tengo un cople de cpvc de media pulgada esto nos sirve para unir tubería acá tenemos un codo de 90 grados de cpvc esto nos ayuda en las esquinas para girar y también tenemos acá un codo de 45 grados de cpvc también tenemos una reducción bushing de tres cuartos a media pulgada de este lado es tres cuartos y del otro media pulgada tenemos acá también un cople cri o cople hembra por un lado tenemos para pegar el tubo y por el otro lado tenemos una rosca de media pulgada sólo podemos utilizar por supuesto para para poner una alguna llave de nariz o alguna otra cosa que tenga rosca acá tengo también un tapón de cpvc este es un cople cree o cople macho de un lado tiene para pegar nuestro tubo y del otro lado tiene rosca pero externa también tenemos acá una t de cpvc de media esta nos ayuda para dividir nuestros tubos acá también tenemos un codo con orejas este lo utilizamos particularmente para poner regaderas tenemos acá una tuerca unión esto nos sirve para cuando es necesario separar las tuberías si es que tenemos alguna bomba de agua en algún momento se nos echa a perder esto nos ayuda para separar la bomba de la tubería y así no tener que cortar todo también tenemos estas conexiones de cpvc con insertos de cobre se nos ayudan para adaptar tuberías de otro material ya sea galvanizado tubo plus o cobre también nos sirven para ponerla a las llaves estas son mejores ya que tienen un inserto de cobre y son más difíciles de romper los otros cople escribí como todo el cuerpo es de plástico al apretar es posible que lo podamos romper así que estas son mejores para hacer adaptaciones o para las llaves aquí tenemos también un codo con inserto de cobre muy bien vamos a necesitar lija el número 120 esta lija la venden por metro es muy fácil de dividir muy bien también vamos a necesitar cemento para cpvc este viene de color amarillo es secado rápido también vamos a necesitar tubería de cpvc que es de este tipo vamos a necesitar un arco con segueta y bueno para poder empezar a hacer nuestras conexiones vamos a utilizar un poco de lija como podemos observar por dentro de las conexiones tiene una especie de barniz que es brillante así que este barniz se lo tenemos que retirar con la lija no es necesario lijar de más así que vamos a enrollar nuestra lija para que entre en la conexión como podemos observar ahora la conexión por dentro ha quedado de un color mate le hemos quitado el barniz que trae esto lo vamos a hacer en todas las conexiones también de igual manera vamos a limpiar muy bien nuestro tubo de cpvc vamos a quitar todas las rebabas que se hayan quedado cuando lo cortamos y lo vamos a lijar este por fuera y para que nos quede así esta es la diferencia de la parte lijada a la parte que no está lijada esto es para que nuestras conexiones empalmen de manera correcta muy bien vamos a utilizar ahora nuestro cemento para cpvc y vamos a poner de poquito a poquito se lo vamos esparciendo y cubrimos muy bien todo nuestro tubo y también por dentro de las conexiones vamos a poner el cemento así que vamos a poner la conexión al tubo hacemos un cuarto de vuelta y sostenemos ahí un momento 5 a 10 segundos ya que nuestro cemento es secado rápido y vamos a limpiar los residuos de cemento y así nos quedan nuestras conexiones gracias por ver este vídeo regalanos un like y suscríbete a nuestro canal nos vemos en el siguiente vídeo